Saludos, muy buenas tardes desde Nueva York, su hermano y amigo Hugo Sabinovich, para Lucha Libre Online y todas nuestras páginas aliadas. Como saben, siempre es nuestra costumbre, cuando hay una noticia importante, rompemos con la noticia. Y está sucediendo algo con Daniel Bryan y con Dorothy Lee. Hemos estado hablando con ustedes ya desde hace un tiempo sobre las negociaciones que han estado lentas con Dorothy Lee en el caso de Daniel Bryan. Y esto parece que se ha complicado mucho más en el sentido de que fuentes, muchas fuentes están informando de que Daniel Bryan está muy molesto con Dorothy Lee por la negativa de Dorothy Lee en cuanto a su contrato. Esto se complica más porque aún la esposa de Daniel Bryan ha comentado con ciertas personas de que esto puede estar llegando a una situación donde se ponga al fin de la relación como talento de Daniel Bryan con la WWE. Sería penoso que esto sucediera, especialmente cuando tardó tres años en poder hacer su sueño realidad de volver a un ring, pero aparentemente las cláusulas del contrato que adquiere Daniel Bryan no va a ceder. Y es que Dorothy Lee le da más dinero, le quiere dar más dinero a Daniel Bryan. El contrato sería de cinco años. Dorothy Lee lo que quiere es darle más dinero para que no se vaya a Daniel Bryan. Tenerlo bajo contrato por cinco años para evitar que empresas como Ring of Honor, Impact, New Japan Pro Wrestling, AAA, logren firmar a un talento. Daniel Bryan en cualquier empresa que él vaya, sea New Japan Pro Wrestling, sea hasta Lucha Underground, AAA, Impact Wrestling, el Ring of Honor. Sería una carta sólida porque es que los fanáticos lo conocen, es un hombre que gusta, es un hombre que lucha, que se entrega totalmente. Y esto, los comentarios de Daniel Bryan han sido directos. Está molesto Daniel Bryan con WWE y ha amenazado inclusive de dejar que el contrato expire. Para los que no saben, la fecha de expiración del contrato de Daniel Bryan expira septiembre primero o el primero de septiembre, para decirlo correctamente. Y él, Daniel Bryan, ha amenazado de no renovar su contrato con WWE. Una vez que expira tu contrato, entonces, aunque en los contratos hay una cláusula de no competencia, no te limita a que tú no comiences a buscar otra fuente de ingreso, de trabajo. Lo que no puedes hacer es luchar en el tiempo que diga tu contrato. Hay algunos que son de tres meses, hay otros, según lo que firmen con Vince McMahon, que puede extenderse más. En este caso, no hay una fecha muy grande que tenga que estar fuera de acción Daniel Bryan. Obviamente, conociendo al hombre que fue mi jefe por 17 años, Vince McMahon, no creo que él vaya a dejar que Daniel Bryan se vaya. Pero en este momento, el dinero no lo retiene a Daniel Bryan y tampoco la oferta del contrato de cinco años, porque Daniel Bryan ha dicho que él estaría contento con trabajar hasta en una empresa pequeña. Económicamente, como ustedes saben, es un hombre que está sólido. Su esposa también es diva de la lucha libre de las velas. No han tenido problemas de situaciones económicas. Por lo tanto, cuando tú estás en una posición así, tienes más ventaja de no tener que depender de una empresa. Créeme que lo más lindo es cuando tú puedes darte el lujo de decir, como está diciendo Daniel Bryan a Dolly Lee, voy a esperar que expire el contrato. Y ustedes dirán, ¿pero por qué es que Daniel Bryan se ha puesto testarudo y no quiere aceptar casi el doble del dinero? Un contrato de cinco años que aseguraría el futuro de su esposa, de su niña, de él. Es muy práctico. Cuando tú tienes la pasión que tiene Daniel Bryan y por tres años viviste una pesadilla donde tú querías estar en el ring y te lo negaron, son tres años que ya no volverán. Entonces, en este momento, Daniel Bryan lo que quiere es prácticamente sacarle jugo a lo que le queda en su carrera en el ring. Y lo que le ha dicho a Dolly Lee es, no, si ustedes no hacen el contrato que yo quiero. Y aquí está la clave de lo que quiere Daniel Bryan. Daniel Bryan está buscando lo siguiente. Daniel Bryan lo que busca es, en el contrato, él tener el control creativo. Daniel Bryan quiere tener el control creativo y una lucha con Brock Lesnar. Bueno, hay dos problemas grandes ahí. Desde que pasó la situación con Stone Cold Steve Austin, Vince McMahon dijo, nunca más voy a tener esta situación de darle a un talento el poder creativo. ¿Por qué? Porque aunque el talento quiera honrar el compromiso contigo, en el caso de Dolly Lee, Vince McMahon, cualquier cosa que tú quieras hacer una vez que ese contrato se firma, si es la persona que tiene ese contrato firmado, vamos a ponerle el nombre de Daniel Bryan, o en el caso de Stone Cold. En el caso de Stone Cold Steve Austin, los creativos le podían decir algo al propio Vince y de momento él podía decir, no, es como un presidente de un país que el Congreso le puede mandar cierta ley o algo y él le da un veto. Quiere decir que él dice que no, lo que hace más complicado el asunto. Pues tanto como en un país y en la política y en la lucha libre es lo mismo. Una vez que el contrato está firmado y el talento tiene control creativo, tú puedes tener el contrato con NBC Universal, con Fox en el caso de Dolly Lee y en el momento Daniel Bryan puede decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esto, no me interesa esto. Entonces un hombre puede tener la operación creativa grande de un monstruo como Dolly Lee. ¿Estoy yo a favor de Dolly Lee o estoy a favor de Daniel Bryan? ¡Wow! Muy difícil estar, porque tengo que pensar como ex luchador, tengo que pensar como creativo, como productor, como promotor, pero también el punto de Daniel Bryan lo hace especial porque es que tardó Dolly Lee tres años en permitirle que luchara de nuevo. Son tres años que no vuelven. Entonces me encuentro en una posición muy difícil porque como productor de empresas, como creativo, a mí no me gusta que un luchador o una luchadora tengan el control porque pueden paralizar mi producto y es bien, pero bien fuerte. Soy de los productores, promotores y creativos que creo en darle la oportunidad a los talentos de que sus ideas, si son buenas, las ejecutemos. Pero cuando hay un contrato firmado donde dice, ¿sabes qué? Si tú no me haces caso, si no alteras esto, si no cambias esto, entonces no voy con esto. Entonces se complica mucho más. Daniel Bryan, la parte más fuerte es que él dice, tengo que tener control creativo. Si Vince McMahon le da control creativo a Daniel Bryan, muchos más luchadores o luchadoras van a querer eso. Entonces Vince va a ver en un problema que una vez que sea, en inglés es muy usada esta palabra, Pandora's Box. Una vez que se abre esa caja de Pandora, ¿quién la cierra? Y esa es la pregunta que te hago a ti. O sea, Daniel Bryan tiene la oportunidad de cerrar su carrera en Dolly Lee cinco años, el doble de dinero o lo que se dice, el doble o quizás hasta un poco más. Es más, yo no dudo de que Vince McMahon le haga una contraoferta donde le triplica el sueldo por cinco años, quizás le sube el porcentaje en la mercancía, pero a mí lo que se me hace difícil es que Vince McMahon vaya a aceptar de que Daniel Bryan tenga control sobre la parte creativa. Así que ahí está. Por eso rompimos con esta noticia. Daniel Bryan se niega a aceptar el contrato con Dolly Lee. Está molesto con ello. Se acaba de sintonizarnos para Lucha Libre Online y todas nuestras páginas aliadas a Hugo Sabinovich desde New York City. Te recuerdo que esta noche estaremos cubriendo el evento de New Japan Pro Wrestling G1 Special. Nuestro compromiso es descubrir los mejores eventos alrededor del mundo. No estamos casados con ninguna empresa. Aquí cubrimos Lucha Libre y a veces otros eventos de interés como el mundial. Lo hemos estado reportando, aunque no hacemos un reporte, pero sí seguimos las incidencias y nos divertimos con todos nuestros fanáticos. Volviendo al caso G1 Special desde San Francisco. La lucha estelar es Omega contra Cody Rhodes por el campeonato máximo de New Japan. Promete ser un clásico. Estaremos en el reporte de G1 Special esta noche aquí en Lucha Libre Online y nuestras páginas aliadas y estaremos cubriendo la acción según vaya ocurriendo. Volviendo al caso de Daniel Bryan. Yo sé que a los fanáticos esto les va a afectar mucho porque una vez que sale en todos los medios que Daniel Bryan no ha firmado contrato, que expira septiembre primero y que Daniel Bryan ha amenazado a Dolly Lee que va a dejar que el contrato expire sin hacer nada para remediar esta situación. Entonces aquí se complica mucho esto. ¿Por qué se complica mucho? Por el asunto de que si tú eres uno de los creativos, entonces cuando de momento Daniel Bryan, un talento, está rebelde, no firma contrato. Ustedes saben lo que es la política de Dolly Lee. No tengo que decírselo. Automáticamente es el push o hashtag Daniel Bryan push. Entonces cede porque ellos no quieren darle protagonismo a alguien que no lo tienen firmado de seguro. ¿Qué estará pasando por la mente de Vince McMahon en estos momentos? Lo que menos él necesita ahora es un lío con Daniel Bryan. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que lo creativo ha estado en el limbo. El problema con Brock Lesnar es serio, que esa es otra de las cosas. ¿Cómo tú le puedes garantizar a un talento tuyo, Daniel Bryan, que vas a poder ponerlo a luchar con Brock Lesnar? Si en este momento la misma la misma interrogante se puede, se puede, o sea, podemos hablar de ese interrogante y es que a ciencia cierta no sabemos de que Brock Lesnar va a defender el título universal en SummerSlam, aunque anoche en Criaturas de la Noche hablamos de la otra opción que estaba sucediendo, que se estaba reportando de que posiblemente Vince esté llegando a un acuerdo con Brock Lesnar para que defienda el título en SummerSlam, el título universal, salir de esta afrenta, de esta vergüenza creativa y con el título universal y que se presente Brock Lesnar en el Raw antes de SummerSlam para que la gente sepa que va a estar ahí. Pero no se le puede garantizar. ¿Cómo tú firmas un contrato diciendo que Daniel Bryan va a tener una lucha con un talento como Brock Lesnar, que en este momento tú no lo controlas y que está más al lado de UFC y Dana White, presidente de UFC, que de WWE y su jefe grande Vince McMahon. Así que eso es lo que está sucediendo. Si acabas de sintonizar, después de la victoria de Inglaterra ante Suecia, le iba a Suecia. La tía Angie, la tía de Shushi y la rubia peligrosa, le iba a Inglaterra. Yo le iba a Suecia. Dominó fácilmente dos a cero. De momento entra este mensaje a mi teléfono de mis socios Javier González y nuestra promesa la cumplimos siempre de enseñarte todo lo que está pasando, mostrarte todo lo que está pasando en la WWE y en diferentes partes del mundo. Así que Daniel Bryan en situación tremenda. Vamos a ver algunos comentarios de ustedes antes de retirarme. Elvis Quipic dice, hola Hugo, le escribo de Perú. Soy Elvis Quipic y la idea de que era niño, era un fanático de la lucha. Muchas gracias. Michael Carrillo, le va mejor fuera de la WWE. Algunos de los comentarios que están pasando. Por aquí, la situación ahora es, ahora que se ha hecho público, ¿qué hace WWE? José Vanegas Bestel dice, WWE, en su afán de reducir a las demás empresas, contrata talentos para no utilizarlos, nos dice José Vanegas. Seferino Burgos, saludos desde Brasil, Tigre Azteca. Saludos Hugo, decía el Tigre Azteca. José, ¿quién más? Déjame ver por aquí. Tenemos a Javier Neira. Hola, desde Argentina, in the house. Anthony DeMarín Rojas dice, fue un buen partido. Ahora hay que esperar quién gana entre Rusia y Croacia. Yo no sé a quién le va a ti, Tiangy y la rubia. Yo le voy a Croacia, no le voy a Rusia. Yo camino con Elías y con Croacia. Luis Fernando Alba Martínez, saludos desde Ciudad de México, México in the house. Carlos Vicente Yamuca, saludos. César Velázquez, un atángana para ti. William Rivas, Triple Manía, un poco más también lucha libre. Sí, Triple Manía es el póker de haces. Una máscara caerá. Contentísimo que José Manuel Guillén y Hugo Sabinovich van a poder narrar en español esa Triple Manía. Va a estar brutal. Me gustan las historias que están ocurriendo. Este 13 de julio estaré en Querétaro, en la Gira de la Conquista, narrando desde México en vivo a través de Twitch. 13 de julio desde México. Guillén y Sabinovich en la Gira de la Conquista AAA lo puedes ver por Twitch. Y entonces viajo de regreso a Nueva York el sábado 14 y el domingo 15 salgo temprano para Puerto Rico luchando por Chiqui Estar en la cancha paraíso de Guaynabo. Barrabás, el profe, Chiqui Estar y Hugo estaremos en el Meet and Greet y podrás retratarte con los cuatro apoderados que hicieron historia en la lucha libre. No que no ha habido otros grandes apoderados, pero los que más yo creo que dejaron huellas como apoderados, como los managers de la lucha libre en Puerto Rico y el Caribe juntos en una sola noche luchando por Chiqui Estar. No te lo puedes perder. Estamos hablando de domingo 15 de julio en Guaynabo y ese mismo día en Santiago de Chile del Bullet Club, Maddie's Girl, The Bill and Maddie's Girl estará luchando en nuestra empresa Resident Superstar y Superplex en The Bill and Show en el Teatro Novedades de Santiago de Chile. Quedan boletos para el Meet and Greet. Chile, todos a cooperar con tu empresa. Estamos trabajando fuerte para seguir levantando la lucha libre en Chile. The Bill and Maddie's Girl, el 15 de julio en el Teatro Novedades. 22 de septiembre, nuestra empresa NGCW presenta Lucha Can Quest 3 en Kissimmee. No te lo puedes perder. Penta Cero Miedo, Mil Muertes, Rey Phoenix, Make a Wolf 450 y muchos más en Lucha Can Can Quest 3. No confíes en nadie. Trust no one. Anoche estuve haciendo el audio para el promo de Bogotá, Colombia, donde estaré con triple A. Gira de la Conquista. Pronto la información exacta de cuándo estaremos en Bogotá. Será un súper, súper, súper cartel en Bogotá, Colombia y pronto mucha más información. Si acaba de sintonizar, rompimos con la noticia de la situación fuerte entre Daniel Bryan y la WWE. Daniel Bryan insiste que no va a firmar el contrato. Lo va a dejar que se expire el primero de septiembre a menos de que WWE le dé sus condiciones del contrato. Número uno, tener con tener el control creativo de su personaje, lo que lo hace bien difícil, porque como les he dicho, Vince no quiere soltar ese derecho a nadie después de lo que pasó con Stone Cold Steve Austin y las guerras en lo que era la parte de lo creativo. Entonces también quiere Daniel Bryan la lucha con Brock Lesnar. No sabemos lo que va a pasar. Esto es fuerte porque cuando hablamos de Daniel Bryan, es un talento que no importa en qué empresa él, si se vale. Y él lo dijo, deja que expire el contrato y va a comenzar inmediatamente a buscar con quién firmar. En estos momentos una empresa como New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor, Impact Wrestling, AAA, la misma lucha underground que cometió esa burrada de dejar que Prince Fumas, que es Ricochet, se fuera contratado por Vince McMahon. En este momento todas estas empresas pueden buscar cómo contratar a un luchador que ya está hecho, que ya es una estrella. No tienes que invertir fortuna en hacerlo una estrella. Ya lo es y la gente está buscando siempre las carteles, no solamente buenas luchas, sino nombres que te recuerden de que cuando tú vas a pagar por ir a ver un evento, ese luchador o esa luchadora te van a dar un gran momento en tu vida. Y eso es Daniel Bryan, eso es lo que él significa. Así que si acabas de sintonizar, rompimos con la noticia WWE en problemas con Daniel Bryan. Está molesto y Daniel Bryan es de los tipos más calmados que hay. Por eso es que esta noticia es importante, porque es un hombre callado, es un hombre de paz y él no va a ceder. Y ese es un problema porque le está diciendo a Vince McMahon, mira, no tengo nada que perder. Yo ya tengo dinero. Ustedes me hicieron esperar tres años. No quieres darme control sobre mi personaje y la lucha con Brock Lesnar. Entonces no firmo el contrato y lo que voy a hacer es que desde el primero de septiembre voy a buscar qué empresa me da la mejor oferta. Daniel Bryan es una carta importante. Yo creo que en estos momentos y más con lo que la misma WWE vio, la reacción del público con el team Hell No. ¿Te atreverías tú a soltar a un luchador que en medio de una crisis creativa con Kane lograron que por lo menos el público se olvidara un poquito de la situación mediocre en lo creativo en WWE? ¿Soltarías a un hombre que el público lo ama y lo respeta? ¿Soltarías a un hombre que puede levantar otros ídolos en otras empresas? Esa es la pregunta que tiene que hacerse Vince McMahon. Gracias por haber estado con nosotros en vivo en Lucha Libre Online en este Facebook Live y en todas nuestras páginas aliadas pendiente. Esta noche estaremos en el reporte de New Japan Pro Wrestling, el G1 Special, como siempre cubriendo los grandes eventos. Que Dios me los bendiga a todos. Un Atangana desde Nueva York.